Música Nos encontramos en el Parque Presidente Néstor Kirchner en la cuarta expo hecho en Merlo que venimos trabajando desde que Gustavo tomó la decisión de tener un espacio para todos los industriales, los pymes y todos los emprendedores de Merlo así que feliz de estar acá un año más Aquí están esos soñadores que a través de la industria a través de lo productivo, de lo comercial generan puestos de trabajo generan una circulación virtuosa de la riqueza, del dinero, de la rentabilidad y nos permite soñar con una Argentina que de la mano de la cultura del trabajo vuelva a ser esa patria justa, libre, soberana en base a ese crecimiento en las espaldas de nuestros trabajadores Están desde el industrial grande, desde la pyme, del comercio, del emprendedor así que es algo masivo y es algo que realmente lo pueden compartir todos y todo el mundo puede ver todas las cosas que se hacen acá en Merlo y para que nosotros nos podamos relacionar entre nosotros mismos también así que feliz Música Espectacular, nos hacen visibles entonces Merlo sabe quien elabora en Merlo Música 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 Música